Hola Chicharrón, aquí en la ciudad del Chaco, recuerden una noticia que nos entristeció a los chaqueños. Giovanni Chicharrón experimentó una situación eléctrica que finalmente lo tiene en la ciudad de Quito. Vamos de inmediato a conversar con una de las personas, su hermana, para que nos cuente cómo está Giovanni en la ciudad de Quito, recibiendo la atención médica. ¿En qué hospital está? Bienvenida a TV Chaco. Muchísimas gracias. Saludando a las personas de todo el Chaco. La verdad que mi hermano se encuentra en el hospital Eugenio Espejo, está tratando de recuperarse. Ahorita se encuentra en un mal estado, nosotros como familiares no podemos verle. Ahorita se encuentra la novia con él. La verdad que es muy doloroso para nosotros como familiares pasar esta situación tan penosa que no deseamos a nadie. Pasar esta situación. Desde antemano quiero agradecer a todas las personas que nos han colaborado de buen corazón en el chanchito solidario que hicimos el viernes de la próxima semana que pasó. Agradeciendo al señor Javier Chávez, al señor alcalde Eduval García y a todas las personas de buen corazón, al señor Julio Pérez, a la señora Mary Chávez, a todas las autoridades que nos están colaborando, nos están apoyando, ya que estamos ahorita pasando una situación muy penosa, muy dolorosa. Y la próxima semana, después de 15 días, vamos a hacer igual un maratón que nos están ayudando las autoridades. Yo les pido de todo corazón a todas las personas que me están escuchando que nos colaboren porque mi hermanito se encuentra mal. Eso es de mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien. Esta es la explicación que una de sus familiares nos acaba de contar. Aquí en la parte externa de la municipalidad, Giovanni Chicharrón, él está en el Eugenio Espejo en cuidados intensivos. La familia no lo puede mirar. Pero sí, son informados de que al momento él está siendo tratado intensamente para tratar de salvar inclusive uno de sus miembros inferiores, porque uno superior ya lo perdió. Esta es la situación que vive al momento la familia Chicharrón acá en la ciudad de Chaco. La solidaridad siempre ha sido característica de los chaqueños y chaqueñas. Muy pronto habrá una maratón. Si usted puede sumarse, por favor hágalo. Esta vez en favor de Giovanni Chicharrón. Hasta aquí este informe para TV Chaco, el canal de la ciudad. Bayron Medina.